Vecini, ¿es estufa? Eh, ¿es para que me la regale si no la va a utilizar? No, no funciona la estufa. ¿Mi hermano la puede arreglar? ¿Y cómo usted sabe que se puede arreglar? Porque mi hermano sabe de la estufa. No, él no la va a arreglar. Además, me la va a arreglar una persona y por eso estoy aquí esperándolo. ¿Pero usted le iba a botar en la basura? Yo no la iba a botar, yo la iba a poner ahí. Yo vi que usted la iba a botar. Le dije que la iba a poner ahí porque vino una persona a arreglar la estufa. Está bien, entonces. Porque si yo no la voy a usar la estufa, no la va a usar nadie. Hola, Kayla. Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, venía de donde tu esposa que pensé que iba a botar una estufa. ¿Una estufa? Sí, una estufa. Tú me estás hablando de una que no funciona, que hay allá. Ella me dijo que está esperando a alguien para arreglarla, ¿es? Para arreglarla, no. Mi esposa no está esperando a nadie porque esa estufa dejó de funcionar y yo compré una nueva. Ella me dijo que está esperando a alguien para arreglarla. Yo le dije para que me la regalara porque yo no tengo estufa. Y mi hermano sabe arreglar ese tipo de estufa. Bueno, yo me encuentro raro de que mi esposa está esperando a alguien para arreglar una estufa que anoche mismo dijimos que la iban a sacar a la basura para que el camión se la llevara. Ella me dijo que estaba esperando a alguien, era para arreglarla. Que por eso la puso ahí afuera. Bueno, tengo que hablar con mi esposa porque eso ella no me lo dijo. Porque si ella me había dicho eso, yo no había comprado una estufa nueva. Yo le dije a ella porque en realidad yo necesito la estufa, porque no tengo en este momento. ¿Y por qué ella no te la dio si nosotros tenemos una estufa? Y esa ya, aunque ella la arregle, no la van a utilizar. Ella me dijo que no, porque como la iba a arreglar... Bueno, yo voy a hablar con ella, Carla. Si usted habla con ella y ella le dice que la va a botar, por favor regálemela. Está bien, tú sabes que sí. Voy a hablar con ella, a ver qué pasó ahí, porque ella no me dijo de que iba a arreglar esa estufa. Ella me dijo a mí que sí, entonces... Está bien, nos vemos. Está bien, cualquier cosa me dice. Claro que sí. Mi amor. ¿Qué tú vas a hacer con la estufa que está ahí afuera? Pero yo la acabo de botar, mi amor. ¿Y tú no estás esperando a alguien para arreglarla? No, ¿cómo tú vas a decir eso? Tú sabes que no funciona ya. Por eso te digo. ¿La vecina no estuvo por aquí? Sí, ella sí estuvo por aquí. Ella no te dijo que te la diera, ¿verdad? Ella dijo que sí se la diera, pero tú sabes que no funciona. ¿Qué ella va a hacer con esa estufa? Bueno, yo estuve hablando con Carla. Ahora mismo. Y ella me dijo de que te pidió la estufa. Y tú le dijiste que no funcionaba y la iba a arreglar. Tú sabes que eso es mentira, ¿verdad? Sí, mi amor. Yo le dije que la iba a arreglar. Pero era por no decirle que no funciona. Porque ella no va a hacer nada con esa estufa. Pero ella me dijo que te dijo a ti de que tiene un hermano que sí la puede arreglar. Entonces, lo que tú tenías que hacer era regalarle esa estufa. Que no la vamos a utilizar. Pero es que ella no sabe si la estufa tiene solución de arreglo. Ya, tú no tienes que ver con eso. Tú solamente cumple con regalarle la estufa. Ella seguro la va a ver ahí la estufa todavía. Sí, mi amor. Pero yo no entiendo. Porque si esa estufa no funciona, no la vamos a utilizar. Tú no se la regalaste en el momento que ella te la pidió. Mi amor, ya te dije. La estufa que compramos nueva está funcionando muy bien. Y esa ya la saqué de la casa y la dejé ahí. ¿Tú sabes por qué Carla te pidió esa estufa? Porque ella no tiene. Entonces, ¿a ti te gustaría de que tú no tengas y ella sí tenga y te pueda regalar una? Y no te la dé. Es que ella debió explicarme que no la tenía y así yo le daba a esa. Sí, está bien. Pero es mejor decir que no. Que habla de una mentira, mi amor. Lucía. Sí, dígame, vecina. Es para ver si puedo poner esta comida en su casa. Sí, vecina, pues claro que sí. ¿Y qué le ha pasado a su estufa? Tiene uno cuantos días dañada. Pero su hermano arregla estufa y la arregla muy bien. Porque él me arregló la mía. Lo que pasa es que mi estufa la han arreglado varias veces, pero ya no tiene arreglo. Ok. Pues yo vi a la vecina de ahí que compró una estufa nueva. Quizá ella le vende la que ella tenía. Esa estufa la voy a arreglar para ella también. ¿Cómo usted me va a decir a mí que la vecina comprando una estufa nueva va a arreglar la que ya no le funcionaba? Yo le dije que me la arreglara porque yo no tenía. O sea, ella quería que me la vendiera, pero ella me dijo que la necesitaba. ¿Y usted está segura, vecina, de eso? Claro, vecina, fue ahorita mismo que yo pasé por ahí. Pero yo acabo de pasar por ahí y veo la estufa que ella usaba antes en la basura. En la basura, no. Ella está esperando a alguien para que la venga a arreglar eso. No, vecina. Yo creo que usted está equivocada. Porque yo le aseguro a usted que si usted le había dicho a la vecina que le diera esa estufa, ella se la había arreglado. No, ella me dijo que la va a arreglar. Mire, yo no he podido ni comprarme una estufa porque mi esposo está trabajando, pero no tiene suficiente dinero ahora mismo. Bueno, vecina, yo no sé ni qué decirle, pero venga, entre para que ponga su comida. ¿Y a qué hora llega su esposo de trabajo? Él llega como a las dos. Ok, sí, pero le da tiempo a cocinar. ¿Podemos sentarnos a hablar un momento ahí en lo que dan las dos de la tarde? Claro, vecina. Yo hasta su esposo, Alejandro, le dije al vecino para ver si él podía decirle para que me la regalara. ¿Y qué él le dijo? Que él le había comprado una estufa. Ustedes, lo mismo que yo le estoy diciendo, porque fue que yo vi cuando desmontaron la estufa nueva. Y ella misma me dijo a mí, vecina, mi esposo me acaba de comprar una estufa. Porque ya la que yo tenía no funcionaba. Él me dijo que no sabía si ella le iba a arreglar, pero que le iba a preguntar. Si no, me la iba a arreglar a mí. Bueno, pues está bien, venga, entre para que pueda cocinar. Está bien, vecina. ¡Juberkis! Mi esposo está aquí, ¿usted necesita algo? Era para saber si usted pudo arreglar la estufa. Sí, yo le arreglé la estufa. ¿Y por qué usted quiere saber eso? Era para que me la prestara, porque la mía se me dañó hace unos días. Déjeme decirle, vecina, que yo estoy cocinando en las dos estufas. ¿En las dos estufas? Sí, en las dos. Pero aquí nada más son su esposo y usted. Pero yo estoy cocinando comida para mi madre, la familia de mi esposo. Son varias cosas que tengo que cocinar y por eso estoy usando las dos estufas. ¿Usted no cree que yo pueda dar mi comida para cocinar aquí, vecina? ¿Para cómo usted la va a traer si le acabo de decir que estoy cocinando? Es que mi esposo casi está por venir del trabajo, entonces quiero cocinar antes de que llegue. ¿Y por qué a su esposo no le compro una estufa todavía? Él me va a comprar una estufa mañana. Por eso le estoy diciendo que me preste la de usted hoy. Mire, ya le dije que la estoy usando y no sé a qué hora termine de cocinar. ¿Pero no hay un espacio disponible? Le acabo de decir que no. No hay espacio ni para usted cocinar hoy ni mañana porque las estufas son mías. Vecina, pero si usted no las utiliza, ¿usted me la puede prestar? A ver, Carla, ¿qué es lo que usted quiere? Que yo le regale mi estufa. No es que me la regale, que me la preste. Yo tengo una estufa. Me van a comprar una mañana. ¿Y de cuál es la estufa, la vecina? Habla, mi amor. No sé, mi amor. La verdad es que yo no sé cuándo es que los vecinos van a dejar de venir a la casa a buscar cosas prestadas. Vecino, la estufa que yo le dije a usted, que yo pensé que yo iba a votar, pero ella me dijo que lo iba a arreglar. Sí, ella te dijo eso. Y pues lo que yo escuché, ella está utilizando las dos estufas. Sí, ella me dijo que la está utilizando las dos. Está cocinando para su madre y para su familia. Mira que bien y funciona bien, mi amor. Sí, mi amor. Tú sabes que sí, que funciona bien. Oh, funciona bien la estufa. Y yo creo que falta su hermano que le arregló la estufa. Porque como no lo conozco, su hermano, y fue un señor que me la arregló, creo que fue su hermano, sí. Sí. Pero la vecina Lucía me dijo que ella la vio en la basura. En la basura. Yo le dije... Eh, mi esposa la arregló. Mi amor, pero si tú quieres, yo la busco la estufa y se le prestó a la vecina la estufa que tú me mandaste a arreglar. No, no, mi amor. Eh, su esposo que le compré una, ¿por qué yo te dije que estoy cocinando? Pero Alejandro, si no la están utilizando, ¿me la pueden prestar? Claro que sí, mi amor, le prestasela. Ya tú la mandaste a arreglar. La vecina la necesita y tú tienes una estufa nueva. Cuando arreglen la mía, o cuando me compren una mañana, yo se la puedo prestar la mía. Si la de usted alguna vez no funciona, yo se la puedo prestar. Así es, mi amor. Vecina, ¿usted sabe lo que está pasando aquí? Que ella no le quieren prestar la estufa. Lo que pasa es que ella no tiene ninguna estufa. Solamente la que yo le compré ayer. ¿Cómo que no tiene ninguna estufa? ¿Usted no la arregla, vecina? No, ella le habló mentira. Esa estufa se la llevó el camión esta mañana de la basura. ¿Que se la llevó el camión? Mi amor, tú no tienes por qué decirle esas cosas a ella. Tú tampoco tienes por qué decirle mentira a ella. Así que, vecina, ella le habló mentira a usted. Vecina, usted debió decirme que no. Y no decirme que le iba a mandar a arreglar. Y también decirme que usted está cocinando en la estufa. Sin ser así. Así es. Mire, está bien, la estufa no funcionaba. Pero yo no se la iba a dar así. Mire el lado bueno. Yo no se la di porque no funcionaba. Usted debió decirme. Y no decirme mentiras. Debió decirme que no le di un principio. ¿Qué pasó con la vecina, mi amor? No ha pasado nada. ¿Tú crees que eso era necesario, hablarle mentira a ella? No era necesario, pero no fue algo para que ella se pusiera así. Ah, ¿y cómo se va a poner? Si su propia vecina. Mira de qué manera le habló mentira a ella. Recuerda que la vecina ha sido muy buena con nosotros. Porque la vez que tú no tenías lavadora, la primera que te prestó una lavadora fue ella. Entonces ella ahora te pidió una estufa que ni siquiera funcionaba y tú no se la quisiste dar. Mi amor, pero ella me dijo que la iba a arreglar. Si ella me dice que se la regale porque ella la necesita, porque no tiene, yo le digo la verdad que no funciona. Pero eso fue lo mismo que ella te dijo. Ella te la pidió. Ella sabía muy bien que no funcionaba. Ella te dijo a ti de que tiene un hermano que la iba a arreglar y ni así tú quisiste dársela. Preferiste de que se la llevara el camión de la basura. ¿Tú crees que eso está bien? No, mi amor, no está bien. ¿Qué ganaste con eso? Que la vecina ahorita compre una nueva, la tuya deja de funcionar y ella no te quiere emprestar la de ella. Eso fue lo único que ganaste con esto. Ya no vuelve a pasar, ya aprendí. Sí. Y yo sé que los vecinos estamos para ayudarnos, pero ella debió decirme que la necesitaba. Eso tenía que pensarlo tú. En el momento de que ella te pidió ese estufa, porque como ves, ella la necesita demasiado. Recuerda que su esposo, el trabajo que tiene no es muy bueno. Y ella lo que quiere es salir adelante. Pero entiéndeme a mí también, mi amor. Todos los vecinos vienen que necesitan algo. Es que no te voy a entender. Está bien, todos los vecinos pueden venir que necesitan algo. Pero recuerda, fue algo que no funciona. Sí, tienes toda la razón. Así que espero que cambie esa actitud. Que si tienes algo, aunque funcione, y tienes dos cosas iguales, puedes regalar una. Eso no es nada. Ganamos más ayudando a los vecinos que no ayudándolos. Debemos de pensar bien lo que vamos a decir. Porque hoy puede ser que tú no necesites nada en tu casa, que lo tenga todo. Pero hay personas que sí necesitan, y nosotros como somos vecinos debemos de ayudarlo. Porque hoy por ti y mañana por mí. Porque los vecinos deben de tratarse bien, porque son los primeros en salir cuando pasa algo. Esos son los que debemos de tratar como si fuéramos familia, porque en realidad lo son. Cuando no necesite algo en vez de botarlo, mejor regálaselo a alguien que sí lo necesite de verdad. Porque tú lo tengas todo, no significa que los demás también lo tengan. Cuida y respeta a tus vecinos, que esos son nuestra familia. Lo que siempre estarán en los buenos y en los malos momentos, acompañándonos a cada uno de nosotros. Así que no olviden de que este video lo hicimos para concientizar. Y que Dios te bendiga. Hoy, mañana y siempre. Hoy, mañana y siempre. Gracias por ver el video.